Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico. En este capítulo vamos a hablar de la importancia del video en la estrategia de marketing y comunicación de tu negocio gastronómico. Los restaurantes necesitan una estrategia de video marketing y esta idea no es nueva, lo que sí ha cambiado es la importancia del video en cada plataforma y cada canal. Ya no solo deberías ser parte de tu plan general de marketing, sino que debe jugar un papel central en los esfuerzos de tus campañas publicitarias. Por eso, hoy te vamos a dar 5 ideas para que empieces a hacer tu video marketing ya. Pero ya lo sabes, todo esto vendrá después del intro. El video marketing de restaurantes nunca ha sido más importante de lo que es ahora. El año pasado aproximadamente el 75% del tráfico en internet se basó en video. Esto significa que si deseas que el marketing de tu restaurante se destaque, debes usar video de alguna manera. Y sé lo que estás pensando. Algo como, yo no necesito video para mi restaurante. O no sé cómo hacer un video para mi restaurante. O tal vez, yo qué voy a hacer con un video una vez lo tenga, un video de mi restaurante. Bueno, no te preocupes. Vamos a responder todas estas preguntas para ayudarle al video marketer en ti a emerger listo y ansioso por crear contenido. Como primera recomendación, eso sí, asegúrate de agregar un apartado de video marketing en el plan y en el presupuesto de marketing de tu restaurante. Herramientas. Ahora que los iPhones y los otros teléfonos inteligentes tienen la capacidad de filmar en 4K, el escenario es propicio para que los restaurantes produzcan contenido promocional y video marketing de alta calidad. Aplicaciones como Filmic Pro y Mavis convierten tu teléfono inteligente en un equipo de grabación de videos de alta calidad. Si bien las aplicaciones Filmic Pro y Mavis son de pago, ofrecen algo que tu iPhone o tus aplicaciones de video normal no pueden ofrecer. La capacidad de exportar videos de alta calidad con total control de la imagen. Utilizando estas aplicaciones junto con periféricos de hardware de bajo costo como estabilizadores que pueden llegar a costar menos de 40 dólares, cualquier restaurador puede producir videos de alta calidad sin tener que comprar o alquilar costosos equipos de cámara. La siguiente pregunta obvia es ¿qué tipo de videos de restaurantes deberíamos crear? Bueno, no te preocupes por crear una película digna del Oscar. El 56% de los videos publicados en el último año fueron de menos de dos minutos. Afortunadamente para ti, los consumidores quieren contenido rápido y fácilmente digerible, por lo que no tienes que gastar demasiado tiempo o dinero en la producción de videos para tu restaurante. Dicho esto, a lo que los clientes responden no es siempre tan claro, así que aquí hay unas ideas para ayudarte a comenzar con tu producción de video. Anuncios de inauguración. Si estás comenzando un nuevo restaurante, quieres que la mayor cantidad de gente posible sepa quién eres y qué tipo de cocina o ambiente pueden esperar cuando asistan a tu gran inauguración. Grabar un video rápido que muestre esto puede ser una excelente manera de familiarizar muy rápidamente también a tus clientes con tu estilo y así entusiasmar a la gente. Asegúrate de incluir tomas de lo siguiente. El comedor, tus platos populares o los que quieres impulsar como tus platos estandarte, tu personal, la cocina y el proceso de preparación. Esto puede ser especialmente útil si estás haciendo un soft opening o un lanzamiento suave o una preapertura. El soft opening es una presentación de tu restaurante limitada solamente por invitación para amigos, familiares, colegas y otros conocidos cercanos. Se trata de un evento gratuito más pequeño con una lista de invitados elegida a mano en la que tienes la opción de poner a disposición el menú completo o simplemente servir ciertos aperitivos, bebidas y comidas que tú creas que serán fundamentales para tu menú. Puedes aprovechar este evento para mostrar en tu video salas llenas y gente disfrutando de los mejores productos de tu restaurante. Mira un extracto del video de la gran inauguración de Pizza Red en Los Ángeles. Nuestros amigos en México los conocen puesto que tienen locales en Monterrey y Guadalajara, pero para los demás les cuento que es la primera franquicia de Pizza Craft Your Own donde los clientes pueden personalizar sus pizzas seleccionando la masa, la salsa y más de 30 ingredientes por un solo precio. Esto no fue un comercial, pero en este video Pizza Red define su marca, concepto, ambiente e incluso comparte las obras de caridad a las que respaldan. Arriba y en la descripción dejo el vehículo para quienes quieran ver el video completo. El video no solo muestra la estética del restaurante sino que también echa un vistazo a la cocina, al equipo y a la comida que se está preparando. Todo lo que se muestra en el video está destinado a hacer que el espectador sienta que es más que un simple usuario, sino que es un invitado VIP, compase de acceso total. Este tipo de apertura puede ayudar a construir una sensación de familiaridad entre el cliente y el restaurante. Ahora, si tienes el presupuesto y tu concepto es de alto perfil, puede valer la pena contratar un equipo de video profesional para registrar tu gran inauguración. Si no, usa las aplicaciones y los recursos que mencioné anteriormente. Y ya puedes publicar tu video en Facebook. También puedes buscar y segmentar tu audiencia local y crear una publicación paga. Esto incrementará exponencialmente tu impacto en el público objetivo que ya definiste. Muestra por qué tus clientes te aman. A menudo, el mejor tipo de promoción no proviene de ti, proviene de tus clientes. Bear Burger tiene varios videos en los que clientes de diferentes nacionalidades comparten lo que les gusta más del restaurante. Desde su menú favorito hasta el hecho de que Bear Burger utiliza materiales reutilizables como parte de la decoración de su restaurante, reforzando su mensaje orgánico y natural. Esto no solo ayuda a fortalecer y posicionar su marca, sino que también agrega un aspecto más humano y amigable con la comunidad a sus mensajes. De nuevo, el vínculo del video lo pueden encontrar aquí y acá. Organiza un cooking show. Una excelente manera de construir una comunidad, así como atraer a gente, es mostrar exactamente cómo cocinas los platos favoritos de tus clientes. Esto no solo le brinda a tus invitados un vistazo tras bambalinas de tu local, sino que también les presenta a tu equipo de cocina y a tu chef. El restaurante del Reino Unido de Oddwork Arms utiliza esto como una oportunidad para ayudar a los clientes potenciales a familiarizarse con los tipos de alimentos que ellos ofrecen. Aquí el chef no solo enseña a cocinar una comida deliciosa, sino que también hace notar que se sirve la misma comida y se usan las mismas técnicas en el restaurante para aquellos que no lo quieran hacer en su casa. Presenta tus platos preferidos y tus bebidas más bonitas. Al igual que mostrar cómo se cocina tus platos, una manera infalible de atraer seguidores a tu restaurante es presentar uno de tus platos nuevos o los más populares. Elephant Walk lo hace de una manera simple pero poderosa. En este clip de Phantom Gourmet, Elephant Walk habla sobre la originalidad de su cocina, lo que tiene dentro de sus rollos primavera y lo que los distingue de los otros restaurantes de inspiración asiática del sector. Mejor aún, la comida de calidad de Elephant Walk habló por sí misma y de hecho atrajo un programa de comida local para que les propusieran hacer un video. No es necesario tener un video largo de gran producción para demostrar este punto. Puedes hacer un video de 15 segundos para anunciar tu plato destacado sin diálogo. Con solo tu logotipo, fotos de alta calidad de la preparación del plato y el resultado final, junto con tu dirección y número de teléfono, puedes hacer más en un corto periodo de tiempo que lo que algunos pueden hacer con un anuncio de página completa en una revista local. Presenta tus chefs. El mejor activo que tienes en tu negocio son las personas que inventan los platos que tus clientes les encantan. Tu personal. Entrevistar a tus chefs para saber de dónde vienen y cómo abordan el desarrollo de sus platos puede ayudar a impulsar tu marca y crear una conexión entre tu negocio y tus seguidores. Aquí está la chef Vicky Acosta de Platillos Voladores de la ciudad de Cali, Colombia, contando su historia de por qué se convirtió en chef y lo que pasa por su mente para crear platos únicos. Además de una interesante y divertida historia del restaurante. El video marketing para restaurantes no es tan difícil como suena. He visto mucha gente que no le atrae mucho la idea de producir videos para sus negocios debido a la curva de aprendizaje, al costo y el tiempo que implica. Sin embargo, lo que muchos no se dan cuenta es que ya tienen todo lo que necesitan. Desde las herramientas hasta los conceptos para empezar con sus esfuerzos de video marketing. Incluso si no tienes acceso a un equipo de producción de alto costo, concéntrate en lo que tiene tu restaurante que lo hace único y atraerás más invitados a tu restaurante haciendo videos. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Ya sabes que si te gustó este capítulo, compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal y también regálame un like. Recuerda darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres de cuándo subimos nuevo material. Y por favor no te olvides de comentar y de dónde nos escribes. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que ya saben dónde están. Por aquí abajito. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.